Gloria al nombre del Señor. Al libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13, como todos los demás me responden con un amén. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13. Siempre decía que siempre se acostumbra a decir, voy al nombre del Señor, que para terminar bien hay que empezar bien. Pero en esta mañana hay un tema que el Señor quiere traernos a cada uno de nosotros. Y quiero que estés atentos a la palabra y al mensaje que Dios nos va a hablar en este día. Estaremos dando este mensaje, exponiendo este mensaje bajo el tema, para empezar bien hay que terminar bien. Y luego usted va a ver, a medida que entremos en el mensaje, el por qué para empezar bien hay que terminar bien. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13. Le llamo a la gloria del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Repito. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor amado. En esta hora me dispongo a predicar a la Señor, te pido, Señor, que tú tomes control, dominio de principio a fin, Señor amado. Habla, Señor, a nuestras vidas conforme a la necesidad. Ministra, Señor, a nuestros corazones, Señor amado. Hemos llegado a tu casa, Señor amado. Ponga presente en ti, Señor, una nueva bendición, Señor amado. Queremos experimentar en este día, Señor amado, como hasta ahora, Señor, lo hemos experimentado. Tu presencia se ha dejado sentir desde el comienzo del culto, Señor, y te pedimos que tú hagas grandes cosas, Señor, a medida que yo voy entrando al mensaje. Que no sea yo, Señor, sino seas tú hablando a tu pueblo, Señor amado, a través de este mensaje. Abraza, Señor amado, a tu pueblo, Señor, y aún a través de las redes sociales, Señor. Esta palabra cae a lo más profundo de los corazones, a la distancia, a través de los medios de las plataformas, Señor, digitales. Tu palabra, Señor amado, alcanza y hace el efecto por la cual has sido enviada. Te doy gracias en el nombre, que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar bien, hay que terminar bien. Gloria al nombre del Señor. Como primer punto que quiero utilizar, gloria al nombre del Señor, para comenzar de manera introductoria este mensaje, gloria al nombre del Señor, tenemos que hacer una cosa bien importante, y es olvidarnos de lo que queda atrás, olvidarnos de lo que quedó, gloria al nombre del Señor, en el pasado. Y es difícil alcanzar algo nuevo, si no dejamos atrás ese pasado. Siempre es difícil alcanzar algo nuevo en nuestra vida, si no dejamos atrás lo viejo. Por eso es necesario, gloria al nombre del Señor, olvidar ciertas cosas que guardamos en nuestra mente, que no nos permiten a nosotros avanzar. Hay cosas, gloria al nombre del Señor, en nuestro corazón, que guardamos, gloria al nombre del Señor, y solamente el Señor puede entrar y sacarlas. Y esto no nos permite poder continuar en el camino, gloria al nombre del Señor. Esto no nos permite poder caminar como se supone, gloria al nombre del Señor. Hay personas, gloria al nombre del Señor, hoy día, que no pueden levantar vuelo, gloria al Señor, porque tienen demasiado peso sobre sus hombros. Tienen demasiadas cargas, gloria al nombre del Señor. Y hay muchos lastres del pasado que no les permite poder volar. Hay muchos lastres del pasado que no les permite poder caminar, gloria al nombre del Señor. Y este texto clave, gloria al nombre del Señor, decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hay personas, gloria al nombre del Señor, que piensan que la única manera de olvidar el pasado es ignorarlo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Sin embargo, gloria al Señor, es necesario enfrentarnos. Yo creo que para olvidar el pasado, yo no puedo ignorarlo. Yo tengo que enfrentar ese pasado, gloria al Señor. Muchas personas piensan, muchas personas creen, iglesia, que pueden meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. Y así los problemas se van a comenzar a acabar. Así las situaciones se van a comenzar a acabar. Pero cuando sacan la cabeza, el mundo sigue estando allí, al igual que el problema. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que yo no tengo, yo no puedo ignorar la situación. No puedo ignorar el problema. No puedo ignorar a mi gigante. Tengo que enfrentarlo. Dejar atrás el pasado no es ignorarlo. Dejar atrás el pasado es enfrentarlo. Muchas veces el pasado puede dejar heridas a muchas personas. Heridas dolorosas en cada uno de nuestros corazones. Lo vivido, a veces, gloria al Señor, deja recuerdos que nos ayudan, gloria al Señor, a tener memoria. Para no volver a equivocarnos en el camino. Y caer en los errores que ya nosotros hemos cometido en el camino. A no reincindir a ser mejores personas, gloria al Señor, en este caminar. Sin embargo, iglesia, necesitamos dejar atrás los dolores. Necesitamos dejar atrás, gloria al nombre del Señor, esas heridas. Al igual que esos malos recuerdos de ese pasado, gloria al Señor. Porque una herida difícilmente puede acceder a las nuevas cosas que Dios tiene para su vida. Una alma herida difícilmente puede experimentar lo nuevo que Dios tiene para ella. Y es hermoso, iglesia, saber, gloria al nombre del Señor, aleluya, que cuando Jesús toca nuestros corazones, lo acaricia. Lo acaricia con su bálsamo sanador y cura nuestras heridas. Es hermoso que cuando nosotros nos sentimos heridos en el camino, el Señor pasa su bálsamo para cada uno de nosotros. Gloria al Señor y comienza a vendar nuestras heridas, comienza a curar nuestras heridas, gloria al Señor. Y el dolor que sentíamos en un momento dado ya no lo vamos a sentir tan pronto el Señor pasa su bálsamo sanador sobre nuestras vidas. Y algo bien importante que tenemos que entender en este caminar es que creer en Dios, gloria al nombre del Señor, no es la excepción a los problemas. No es la excepción a las situaciones. Sin embargo, es maravilloso tener la seguridad de que en medio de las dificultades Dios estará con nosotros. Y por eso decía al principio, antes de comenzar, gloria al nombre del Señor, este mensaje, que aunque hemos tenido un caminar, gloria al Señor, un año de muchos retos, de muchos desafíos, Dios ha estado con nosotros. Dios nunca nos ha abandonado y siempre se ha mantenido firme a nuestro lado. Y hay una seguridad tan grande, gloria al nombre del Señor, que podemos tener cuando podemos decir Dios estará conmigo. Y quizás en este año, gloria al nombre del Señor, año de retos y desafíos, alguien haya tenido, gloria al Señor, probablemente una fuerte situación, un fuerte problema, gloria al Señor, aleluya. Haya tenido muchas, muchas heridas, gloria al nombre del Señor, aleluya. Muchas inseguridades, gloria al nombre del Señor. No sé lo que has atravesado, gloria al Señor, en todo este año de retos, de desafíos, gloria al nombre del Señor. Pero si de algo yo estoy seguro, gloria al nombre del Señor. Si de algo yo estoy claro, gloria al Señor, es que Dios siempre ha estado conmigo, gloria al Señor. Y cada vez que estoy sin fuerza, Él renueva mi fuerza. Cada vez que estoy débil, gloria al Señor, Él está ahí para fortalecer mi vida. Y si hemos vivido algo angustiante, si hemos vivido aflicción, gloria al nombre del Señor, debemos saber que nuestro Señor Jesucristo está ahí para sanar el dolor de nuestros corazones. Está ahí para quitar toda nuestra amargura, gloria al Señor. Está ahí para quitar la tristeza del pasado, gloria al Señor. Poder hacernos libres, poder hacernos más fuertes, gloria al Señor. Pero debo entender y comprender que para esto debo soltar el pasado, debo soltar lo que quedó atrás, gloria al Señor. Debo olvidar lo que está, gloria al nombre del Señor, atrás, gloria al Señor. Déjate alcanzar por lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Déjate alcanzar por la nueva bendición que Dios tiene para ti. Necesitas resolver el pasado para poder avanzar hacia el futuro. Yo no puedo poder recorrer el futuro, no puedo caminar hacia lo nuevo de Dios si no he resuelto mi pasado. Por eso en esta mañana, gloria al Señor, Dios nos dice, para empezar bien, hay que terminar bien. Tengo que olvidarme del pasado para poder comenzar lo nuevo que Dios tiene para mi vida. Segundo punto, tengo que extenderme a lo que está por delante. Y para poder alcanzar, gloria al Señor, en la vida, es necesario enfocarnos en la importancia de cerrar los ciclos del pasado y mirar lo que está por delante. El apóstol Pablo declaró algo que a mí me impacta y me interesa muchísimo. Extendiéndome a lo que viene por delante, porque dejo lo que estaba atrás. Y en esta mañana yo te digo, no permitas que las circunstancias equivocadas te terminen tu enfoque. No dejes que nada te impida extenderte a lo que está por delante. Y probablemente tú te haces la pregunta, a mí me gustaría saber qué Dios piensa de mí. A nosotros nos gustaría saber ahora mismo qué Dios piensa de nosotros. Y Él mismo lo dice en su palabra. Sus pensamientos para nosotros son de paz y no de mal. ¿Cuántas veces hemos dicho, aquella persona es prosperada porque tiene estudios, porque está capacitada? Pero yo que quizás no tengo estudio, que soy introvertido, seguramente no tengo las mismas oportunidades. Y a veces creemos que Dios no piensa bien de nosotros. Sin embargo, Él desea a ti que te vaya bien. Él desea que nuestro caminar sea prosperado. Él desea que en nuestro caminar tengamos bendiciones. Y caemos en este error de pensar que Dios, aleluya, está, gloria al nombre del Señor, expresando, gloria al nombre del Señor, mal para nosotros. Piensa mal de nosotros. Y siempre, siempre va a querer que a nosotros nos vaya bien en el camino. Siempre va a querer que a nosotros nos vaya bien en cualquier momento que enfrentamos algo. Y en el texto de Proverbios, capítulo 23, verso 7, dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Cuando digo, esto no es para mí, no voy a lograrlo, no tengo recursos para hacerlo, estoy declarando lo que hay en mi corazón. Porque si algo yo he aprendido es que cuando yo declaro algo por mi boca es porque sale primero de aquí. Pero Dios en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros, te quiero bendecir, te quiero multiplicar con abundancia. Pero sin embargo, muchas veces nuestra mente está tan cerrada, y nuestros corazones tan incrédulos, que no podemos creer, aleluya, lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida. A veces, gloria al Señor, nuestras mentes están cerradas, jóvenes, y no podemos creer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y lo que quiere hacer en nuestro caminar. Y en el texto de Jeremías, gloria al nombre del Señor, continúa diciendo, Mis pensamientos son de paz para darte el fin que estás esperando. Y la pregunta es, en esta mañana, ¿qué tú esperas para la próxima temporada? ¿Qué tú esperas para el próximo año? ¿Qué tú esperas para lo nuevo que Dios tiene para tu vida? Y te tengo noticias hoy. Gloria a Dios. Dios te dará lo que tanto estás esperando. Dios te dará lo que tú anhelas para la próxima temporada. Porque la bendición está, Dios la tiene. Y en esta mañana hay noticias para ti. Pero aquel que no espera nada, ¿qué va a recibir? Aquel que no anhelan nada, ¿qué va a recibir? El que está esperando poco, ¿qué va a recibir? El que está esperando mucho, ¿qué va a recibir? Según lo que nosotros esperemos, Él nos lo dará. Y la expectativa de lo que Dios va a hacer, no es otra cosa que la fe que mueve montañas. Que se atreve a creer lo que Dios dice en su palabra. Dios quiere que en esa nueva temporada sueñes con lo que Él mismo va a hacer con tu vida. Dios quiere que en esta nueva temporada sueñes lo que, gloria al nombre del Señor, Él puede hacer en tu caminar. Y cuando nosotros dejamos atrás el pasado, iglesia, Dios nos da la oportunidad de volver a soñar. Dios nos da la oportunidad, gloria al Señor, de volver, gloria al Señor, esforzarnos para tener un mejor caminar. Y aquellos que tienen el alma herida, aquellos que tienen el alma afligida, aquellos que tienen el alma triste, amargada, gloria al Señor, con toda seguridad no pueden soñar, no pueden creerle a Dios, no pueden creer lo que Dios puede hacer con ellos. Y lo primero que el Señor quiere darte es un sueño. Lo primero que el Señor quiere darte es un pensamiento, gloria al nombre del Señor, de que todo lo vas a poder lograr. Cierra tus ojos y visualiza tus deseos más profundos. Creo que en esta mañana debes cerrar tus ojos, vamos, vamos. Cierra tus ojos en esta hora y piensa, aleluya, de lo más profundo de tu corazón. ¿Cuál es tu, tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga contigo? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga contigo en la próxima temporada? ¿Qué tú quieres que Dios haga ahora en tu vida? Creo que tengo que cerrar mi sueño y comenzar a reflexionar en esto. Creo que tengo que cerrar mi sueño y comenzar a visualizar que yo quiero nuevo de parte de Dios para mi vida. Gloria a Dios. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, para darnos lo que nosotros estamos esperando. Eso lo debemos entender. Tercer punto. Fuiste descreado para poder triunfar. Y ante la llegada de una nueva temporada, generalmente esperamos que el próximo ciclo sea mejor que el anterior. Y esto es algo, gloria al Señor, que siempre va a pasar. Porque si en una temporada no me va bien, tengo muchos desafíos, muchos problemas, muchos procesos, yo anhelo que en la próxima temporada me vaya mejor, menos procesos, menos pruebas, menos desafíos, menos retos. Somos humanos y eso es lo que queremos. Y le atribuimos esa diferencia a situaciones externas a nosotros, aunque en realidad son fruto de nuestras propias decisiones muchas veces. Y en esta mañana yo te vengo a decir, no hay cambios sin resoluciones. No hay diferencias sin resoluciones. Para yo comenzar a lograr cambios en mi vida, primero tenemos que ver las cosas que jamás habíamos visto. Para, gloria al nombre del Señor, yo lograr, aleluya, cambios en mi caminar, tengo que comenzar a ver las cosas que jamás yo había visto. Porque el ojo de Dios es diferente al mío. Y yo tengo que pedirle a Dios que lo que Él está viendo me lo pueda mostrar. Que lo que Él está viendo más allá de mi problema me lo pueda mostrar. Nuestros ojos humanos, ahora mismo están viendo lo que está de frente. La situación, la temporada de muchos retos, la temporada de muchos desafíos, muchas situaciones, muchas heridas que nos agobian. Pero yo quiero un cambio en mi vida y tengo que pedirle al Señor que me deje a ver aquello que nunca he podido ver. Y entre esas cosas, está impedir ser atrapados por el pasado, levantarnos del fracaso, tener en claro siempre nuestros objetivos, dejar de preocuparnos, superarnos todos los días. Trata de identificar en esta mañana tus oportunidades. Tratemos de identificar nuestras oportunidades. Prepararnos todos los días de la mejor manera. Y buscarle siempre el lado positivo a las cosas. Descubrir, iglesia, que dentro de cada problema se encuentra la semilla de la solución. Si algo yo he aprendido, es que en medio de cualquier problema siempre va a haber una solución. Dentro del problema hay una semilla escondida que ahí está la solución. Debemos enfrentar las dificultades de una a la vez. Y evitar que la ansiedad a nosotros nos quite la fuerza. Evitar que el desespero nos quite la fuerza. Cuando nosotros nos encontramos rodeados de problemas, iglesia, cuando nos encontramos rodeados de situaciones, lo primero que se desata en nuestra vida es la ansiedad. Lo primero que se desata en nuestra vida es la desesperación que nos consume y nos quita las fuerzas para poder seguir caminando. Y al respecto, la Biblia dice que cada día tiene su propia preocupación. Así que no hay que cargarse de mayores problemas que los que cada día tiene. Pues la ansiedad a nosotros hace que llevemos sobre nuestros hombros los problemas de hoy, de mañana y los problemas de la próxima semana. Por lo tanto, necesitamos vivir y enfrentar las dificultades un día a la vez. No puedo cargarme del problema que tengo la semana que viene. Pensar en lo que puedo ocurrir en la semana que viene. Cargarme tanto y tanto. Tengo que enfrentar los problemas un día a la vez. Gloria a Dios. Aleluya. Irlese a tu destino. O en tu destino se relaciona con cosas grandes, no con cosas pequeñas. Sentirnos satisfechos con menos de lo deseado contribuye a pequeñecernos. Detente por un momento. Y haz el siguiente ejercicio. Y piensa ¿Dónde anhelabas llegar con tu vida? Piensa ¿Dónde deseabas llegar con tu vida? Y compáralo hoy con el sitio donde te encuentras en este mismo momento. Comienza a reflexionar ¿Dónde yo anhelaba llegar con mi vida para este tiempo? ¿Y dónde ahora me encuentro? Porque el detalle es que muchas veces el Señor habla de nuestras vidas. Y nos da tantas y tantas promesas. Nos habla tantas y tantas veces de un llamado, de un ministerio, de algo que quiere poner en nuestras manos. Y muchas veces nosotros nos quedamos, nosotros mismos estancados en el mismo lugar. Y no queremos avanzar. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado y te ha dicho que quieres que ejerzas lo que Él ha puesto en tus manos ya y todavía te encuentras en el mismo lugar? Por eso quiero que hagas este ejercicio. Porque probablemente en este momento Dios te quería predicar y tú estás estancado. Probablemente en este momento Dios te quería cantando y te estás estancando tú mismo. Probablemente Dios quería prosperar tu ministerio y te quedas estancado ahora mismo. ¿Dónde se supone que tú estuvieras en este momento? ¿Dónde tú anhelabas estar en este momento? ¿Qué tú anhelabas hacer en este momento? ¿Pero qué estás haciendo ahora? Gloria a Dios. Expectativa de su realidad. Tenemos que deterrernos y hacer esto. ¿Cuál es el resultado de todas estas cosas? Si tú no te encuentras en el lugar correcto ahora mismo es el momento de tomar una decisión en tu vida. Nada va a cambiar, joven. Nada va a cambiar, iglesia. Si no inicia una acción para que esto suceda. Yo tengo que accionar y tengo que tomar postura con esto. Para alcanzar los lugares que nunca antes habías alcanzado deberás hacer lo que jamás habías hecho. Repito eso. Para alcanzar los lugares que nunca antes habías alcanzado deberás hacer lo que jamás habías habías hecho. Si hoy tú piensas y reflexionas del lugar en donde se supone que tú estuvieras en este momento y de qué cosa se supone que tú estuvieras haciendo en este momento y el resultado es error porque estás estancado necesitas hacer algo que nunca habías hecho en tu vida. iglesia. no aceptes resignadamente resignadamente tu presente. No te sientas satisfecho con lo que has logrado hasta aquí. Si algo yo he aprendido es que nunca me conformo con lo que yo he logrado hasta aquí. Nunca me conformo porque yo quiero más. No te sientas satisfecho con lo que lograste esta temporada. no te sientas conforme con lo que lograste este año de muchos retos y desafíos. No te acostumbres a vivir por debajo de tu nivel. No te acostumbres a estar caminando por debajo de tu nivel con el mínimo de tus infinitos recursos. No permitas que tus sueños se hagan trizas. Necesitamos mantener viva la llama del entusiasmo. Si comenzaste bien continúa bien. Apunta alto. No te justifiquen nunca pensando al menos lo intenté. Los premios no son para los que participan de la carrera sino para los que acaban la carrera. Levántate tú puedes lograr la carrera. No te quedes a mitad de camino y comienzo a avanzar en la carrera. El premio que Dios tiene para mí no es para que yo me quite a mitad de camino. Si comencé esta carrera larga, difícil, fuerte, de muchos retos y desafíos, tengo que acabarla. Dios Dios no me dijo que esto iba a ser fácil. No me dijo que iba a ser color de rosa pero si me prometió que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo porque si algo yo estoy seguro es que lo que yo estoy pasando ahora ya Dios lo había pasado, ya el Señor lo había pasado en un momento dado. Por eso Él dijo confiar que yo he vencido al mundo. Cuarto punto empieza una nueva etapa. Josué tenía que empezar una nueva etapa en su vida. El gran líder Moisés ya no estaba y ahora le tocaba a Josué asumir ese lugar de Moisés. Iglesia ¿cuántas preguntas debieron haber pasado por Josué? ¿cuántas interrogantes pasaron por la mente de Josué en aquel momento? ¿Podré hacerlo? ¿Cómo yo voy a poder reemplazar a un hombre como Moisés? ¿Estará Dios conmigo como lo estuvo con Moisés? ¿Cómo yo podré alcanzar lo que Dios tiene para mi vida? ¿Sabes qué? Son las mismas preguntas que tú te estás haciendo. ¿Podré alcanzar lo que Dios tiene para mí? ¿Podré yo lograr lo que tanto Dios me ha hablado? Josué se estaba haciendo las mismas preguntas que nosotros nos hacemos al iniciar una nueva temporada. Sin embargo, Dios fue claro al decirle lo que debía de hacer para que le fuera bien en todo. Lo mismo que Dios le dijo a Josué nos lo dice a nosotros el día de hoy. Número uno, toma las oportunidades con valentía. Moisés había muerto, Josué era su discípulo. Ese era el momento de Josué, era su momento, era su gran oportunidad de ser sorprendido. de la misma manera Dios a nosotros nos va a dar nuevas oportunidades y debemos asumir con valentía las oportunidades que Dios nos está presentando. Número dos, no vas a conseguir nunca nada si no te fuerzas. Dios le dijo a Josué algo bien interesante, que nunca lo iba a dejar, que siempre lo iba a acompañar y que lo iba a proteger. Sin embargo, no dejó de recordarle también que era necesario que se esforzara en el camino. Iglesia, el esfuerzo en mi vida nunca va a ser una opción. El esfuerzo es un ingrediente básico que necesita la receta del éxito. hoy en día nosotros nos han hecho creer que se pueden conseguir las cosas duraderas sin esfuerzo, que se pueden conseguir logros sin trabajo, pero la verdad es que todo lo importante cuesta trabajo, todo lo que tiene valor cuesta esfuerzo. Y ¿sabes? algo que yo he podido aprender y que me interesa mucho es que Dios siempre llamó a personas que no huían de los desafíos ni de los retos. Gloria a Dios, aleluya. Si comienzo a escudriñar la Biblia me doy a darle cuenta que Dios llamó a gente que no huían de los desafíos, Dios llamó a gente que no huían de los problemas. Dios está llamando gente una nueva generación para una nueva temporada que no huyan de los desafíos, que no huyan de los problemas, que no huyan de las situaciones, que no huyan del gigante. Tenemos que animarnos a tomar los desafíos que se nos presentan, a poner toda tu fuerza y a rendirle todo el control, todo el control al Espíritu Santo. Tenemos que recordar esforzarnos, tenemos que recordar ser valientes, solo así vamos a poder conquistar nuestra tierra prometida. Quinto punto, Dios multiplica nuestros recursos. Uno de los secretos para el caminar a la iglesia, para caminar hacia el éxito, es saber usar lo que nosotros tenemos, en lugar de preocuparnos por lo que no tenemos. Dios le dijo a Moisés usa tu cara, usa lo que tú tienes en tus manos. Al preocuparnos nosotros vamos a comenzar a caer en los malos sentimientos. Al preocuparnos podemos comenzar a caer en la envidia, podemos comenzar a caer en la competencia, esto no se trata de competencia, donde comenzamos a mirar a los demás, y valoramos más lo que ellos tienen que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros hemos logrado. Y es así que dejamos de advertir que todos hemos sentimiento, gloria al Señor, como envidia, hace que pongamos nuestro centro de atención en la vida de los demás, y no en nosotros, y que entremos en una competencia con el riesgo de ser descalificado de la carrera. Mientras que el verdadero secreto está en algo bien importante, en descubrir que tenemos nosotros para poder ponerlo en práctica. Yo tengo que descubrir que yo tengo en mi mano, que Dios me ha entregado para comenzar a ponerlo en práctica. De este modo vamos a poder alcanzar el éxito, de este modo vamos a poder lograr todo que tanto hemos buscado en nuestra vida. Pues Dios siempre va a de nuestro lado, va estar ahí para ayudarnos a descubrir lo que tenemos a fin de ponerlo en sus manos y definitivamente si así lo hacemos Él lo va a multiplicar. Gloria una multitud de más de diez mil personas hambrientas tuvo que tomar una decisión y Jesús deseaba alimentarlos pero no tenía para darles de comer. Fue así Iglesia que Jesús le pidió a sus discípulos que le dieran de comer a esa multitud con tan solo cinco panes y dos peces porque lo único que había en ese entonces es una pequeña vianda que alguna mamá le había entregado a su hijo para que la llevara y con solo cinco panes y dos peces que cosas grandes se pudieron hacer y yo me imagino en ese momento sus discípulos probablemente hasta riéndose pero que hará que hará Jesús cinco panes dos peces y pensaban que hará con tan poco no podrá alimentar una multitud con esto pero Jesús tomó lo poco que tenía lo levantó y le dio gracias a Dios milagrosamente esos pocos panes y peces se comenzaron a multiplicar de tal forma que pudo alimentar a esa gran multitud y sobraron hasta doce canastas llenas mucho más con lo que se había comenzado que interesante y con esto nosotros aprendemos un gran secreto si tenemos poco no debemos de subestimarlo si tengo poco no debo maldecir sino por el contrario debo de ser agradecido y bendecir lo que tengo porque Dios me lo va a multiplicar aleluya entrega lo que tienes en las manos del señor y permite que él te lo multiplique recibirás tu porción muchos serán bendecidos y sobrarán más cestas iglesia busca la bendición del señor joven busca la bendición del señor y la próxima temporada será de gran multiplicación necesito creerlo es tan sencillo como eso necesito creer en Dios y confiar y tener fe que Dios lo puede hacer sexto punto y voy cerrando conquistando nuestro futuro es muy importante tener una meta es muy importante tener un objetivo en nuestra vida y si alguna vez han lanzado dardos seguramente han necesitado tener un blanco un objetivo hacia donde poder enviar los dardos hay un juego que mucha juventud juega creo que monopolio que lanzan los dardos hay un objetivo tú buscas la manera de que caiga en lo que tú quieres pues déjame ver hacia donde voy a apuntar déjame ver cómo lo hago déjame ver hacia dónde los envío cuando yo tengo una meta puedo definir hacia dónde voy hacia dónde apunto hacia dónde pongo mis fuerzas hacia dónde pongo mis capacidades y hacia dónde pongo mis anhelos necesito tener un blanco necesito tener un objetivo para poder enfocarme correctamente y la gran meta del apóstol Pablo era la siguiente no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús y rápidamente al estudiar la vida del apóstol Pablo conocimos que perseguía a los cristianos que era un religioso de alta sociedad un hombre muy culto un filósofo de su tiempo y en muchas universidades de filosofía del mundo una de las tendencias de pensamiento que se estudia es la del apóstol Pablo porque era un intelectual sin embargo él dijo todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús gloria gloria a dios gloria a dios pablo anhelaba tomar a jesús como jesús lo había tomado a él yo tengo que anhelar tomar a jesús como jesús me ha tomado a mí jesús alcanzó a pablo con un propósito jesús nos alcanza a nosotros con un propósito jesús me abraza yo tengo que permitirle que me abrace todos los días de mi vida gloria a dios gloria a para que jesús llegue un día a tu vida para que chocaste con el caballero de la cruz para que jesús un día llegó a tu corazón para que conociste la verdad del evangelio cual fue el propósito por el cual un día abriste tu corazón a jesús y te tocó pablo se preguntó a sí mismo esto y se dio de cuenta que el propósito era conocerlo pablo tenía metas en su vida y nos enseña que aquel que no trabaja con metas aquel que no trabaja con objetivos nunca va a alcanzar nada si quieres alcanzar algo en la nueva temporada si quieres ver logros en tu vida si quieres conquistar tu futuro tienes que tener objetivos y tienes que tener un blanco la gran meta de nuestra vida es ser eternamente para jesús y este mismo principio iglesia tenemos que aplicarlo a las diferentes áreas de nuestra vida cada día más es necesario tener objetivos es necesario tener propósitos para que para poder alcanzar lo que Dios tiene para mi vida durante la nueva temporada y de esa manera poder enfocarme para conquistar con trabajo y esfuerzo lo que está por venir quieres alcanzar lo que Dios tiene para ti prepárate porque todo está listo enfócate en tus metas y aférrate a Cristo objetivo final todo está listo joven iglesia prepárate para lo nuevo que Dios tiene para nosotros último punto llamados a una nueva dimensión sorobabel era un constructor encargado de redificar el templo de Jerusalén lugar que había sido destruido cuando la ciudad fue invalida a causa de que Israel se había apartado de Dios sorobabel era el encargado de restablecer el templo la adoración la alabanza y la comunión con Dios ante tal desafío sorobabel dijo como lo haré si no tengo los recursos ni tengo la capacidad tampoco tengo el personal calificado para hacerlo como lo tenía Saromón yo no tengo esto yo no tengo aquello y cuando estamos frente a un gran desafío lo primero que decimos es yo no tengo esto yo no sé yo no puedo y a lo largo de la historia podemos ver algo bien interesante y es como Dios conoce nuestros pensamientos que al ver los temores e inseguridades que sorobabel tenía le habló diciendo escucha la palabra no con ejército no con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos no con ejército no necesito tener un grupo grande necesito tener mi fuerza necesito a Jesús en mi vida y las fuerzas que provienen de esto significaba algo y era que sorobabel tenía que entrar a una nueva dimensión que nunca antes había ingresado la dimensión de creer la dimensión de confiar que Dios sería quien haría la obra esto no significaba que solo va a no tenía que trabajar no iba a dejar de esforzarse sino que Dios iba a ir por delante iba a preparar las cosas tengo que entender que Dios es quien prepara el camino pero tengo que esforzar mi trabajar él no tenía por qué estresarse no tenía por qué agotarse no tenía por qué abandonar a la mitad del camino ya que Dios lo había llevado hasta allí por lo tanto lo iba a acompañar hasta el final iglesia joven Dios quiere que entre una nueva dimensión en tu relación con el Espíritu Santo Dios quiere que entre a una nueva dimensión con tu relación con él si mi relación con el Señor no era la mejor creo que tengo que entender que debo entrar a una nueva dimensión ya estamos en los últimos tiempos tiempos finales tiempos proféticos tiempos difíciles mi relación con el Señor no puede ser a media porque mientras más se acerca el momento de que suene esa trompeta más el diablo va a estar con furia atacando al pueblo de Dios mi enfoque tiene que permanecer él quiere que entremos a una nueva dimensión una dimensión más profunda donde creerás donde te entregarás donde te rendirás por completo y entonces dirás Señor Tú lo vas a hacer gloria a Dios estoy hablando con jóvenes estoy hablando con una iglesia en esta mañana que tiene que entrar a una nueva dimensión para entregarse para rendirse y para decirle a Dios haz lo que tengas que hacer sé tú que no sea yo todo lo que tengas que mover yo solamente tendré mi fe que mueve montañas oye el Señor te dice algo bien importante no con ejército no con fuerza sino con mi espíritu lo que antes no pudiste hacer en tu fuerza lo harás con las mías él promete que lo que esperan en Dios tendrá nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán qué gran oportunidad de empezar una nueva temporada de otra manera porque probablemente comencé esta temporada que ya está a punto determinar no de la mejor manera no con las fuerzas que provienen de Dios porque me creí un superhéroe pensaba que lo iba a poder hacer con mi propia fuerza pero pude entender en el camino que con las fuerzas que provienen del Señor cuántas veces nosotros hemos querido lograr algo con nuestra propia fuerza pensamos que somos invencibles pensamos gloria al nombre del Señor que somos poderosos pero al final del camino tenemos que chocar y entender gloria al nombre del Señor que no es con nuestra propia fuerza por eso hay gente que empieza un camino choca y se cae porque empezaron con su fuerza y no con la que vienen de Dios por eso hay gente que empieza en una nueva temporada y al final se alejan porque creían que ellos podían solos y se alejaron de Dios que oportunidad de poder entrar a una nueva dimensión una nueva dimensión espiritual eliminar toda la estrategia humana que pueda haber toda obra de la carne y avanzar a la meta abandonar el pasado tomar decisiones claras poniendo nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y caminar con objetivos claros entra a una nueva dimensión donde el Espíritu de Dios sea el guía constructor de todo tu futuro hacia donde voy hacia donde me dirijo tengo que tener un objetivo y un blanco para empezar bien tengo que terminar bien ponte bien ya tarde a tarde ser grande ser grande ser porque tuve en estar en este día nos hablaste de manera poderosa gracias porque tu ministraste a nuestra vida de una manera poderosa gloria a dios gracias porque tu presencia se deja sentir en tu casa de manera especial gracias porque cuando llegamos a tu casa tu renueva nuestras fuerzas tu fortaleces nuestras vidas día tras día te damos gloria te damos honra señor bendice nuestras vidas señor aunque pueda entender que esta nueva temporada que se aproxima ser una nueva temporada de bendición si así lo creo tengo que entender también que no siempre las temporadas los días serán de bendición serán de prosperidad porque los tiempos están duros y difíciles no siempre voy a estar al 100 no siempre voy a tener lo que necesito llegarán momentos en donde estar en un porciento bajo llegarán momentos en donde las cosas que tenía las voy a comenzar a perder no siempre estaré lleno lleno de tantas bendiciones porque el camino es difícil esto no es fácil es una carrera dura pero tengo que terminarla gracias señor iglesia pobre al principio de este mensaje te dije que ibas a comenzar a entender el porqué para empezar bien tengo que terminar bien se acerca una nueva temporada se acerca algo nuevo y cuando se acerca algo nuevo tengo obviamente que tener un inicio en una nueva temporada tengo que iniciar algo si en la nueva temporada yo quiero empezar bien hoy tengo que terminar bien me dijo a los jóvenes hoy es nuestro último culto del año para empezar bien el próximo culto del próximo año hoy tengo que terminar este bien si hoy tú estás sin fuerza hoy tienes que renovar la fuerza si hoy no te sientes seguro segura hoy tienes que tener seguridad para empezar bien la nueva temporada que se aproxima hoy tengo que terminar bien esta temporada y probablemente en esta temporada en este año tú querías anhelar tantas cosas de parte del señor y tú decías al señor señor dios mío quiero experimentar algo nuevo yo quiero sentir los ríos de Guavima quiero sentir tu presencia señor quiero algo algo maravilloso algo que nunca he visto en mi vida si hoy tú sientes que necesitan llenarte de dios no esperes la próxima temporada porque tienes que terminar está bien tengo que empezar la próxima temporada lleno del espíritu santo lleno de la presencia que viene de dios iglesia general para empezar una nueva temporada tengo que terminar está bien entiendo que no hay nadie en medio de nosotros que no tenga a Cristo en su corazón si hay alguien en las redes sociales que nos está viendo en estos momentos y desea reconciliar su vida con Cristo puede escribirnos si esa relación puede escribirnos pero en la casa todos tenemos a Cristo pues el llamado es el siguiente si tengo que empezar una temporada hoy tengo que terminarla bien si hoy tú eres una de esas personas que tiene que terminar bien la temporada aquí está la tarde pues si hoy necesito terminar bien esta temporada aquí está la tarde gloria a dios aleluya a veces comenzar temporada es bien duro y difícil a veces comenzar algo nuevo es difícil porque los retos y desafíos de la temporada pasada a veces no desaniman nos quitan la fuerza y cómo es posible que yo terminando más una temporada porque no procuré ir de dios voy a comenzar una nueva bien tengo que arrancar lo nuevo lleno del espíritu santo creo creo que hoy el señor nos ha ministrado creo que ha hablado nuestras vidas y este es el momento para que puedas llenarte de dios más hoy termina la nueva temporada en la juventud radical se aproximan nuevas cosas nueva temporada quizás tengamos los mismos líderes quizás no pero siempre tendremos al mismo dios que nos acompañe en todo momento voy a comenzar esta avanza y usted la va a seguir a lo que ministramos por las vidas obviamente aquí tiene que haber más gente aquí tiene que haber más personas que no están pero voy a comenzar esta alabanza y usted la va a seguir en tus adiós estoy señor jesús he venido ante ti para ofrecer y alabanza alabanza en gratitud tú eres digno mi jesús de recibir la gloria y el honor ahora yo estoy señor ante el altar hoy entrego ante ti todo mi ser dice ahora ahora en mi interior haz un nuevo corazón dirigido por tu espíritu señor vengo que ofrecer mi señor mi corazón en adoración déjame entrar al santo lugar le quiero adorar hoy hoy pongo mi sed a tus pies cual perfume te da dolor quiero llenar el santo lugar con mi adoración en tus atrios estoy señor señor jesús vengo ante ti para ofrecer y avanza en gratitud tu espíritu jesús te respira gloria con Dios no 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 es en todo su amor pero no 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 si no 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 ¡Viva el Espíritu, Señor, te ofrezca mi Señor, mi corazón, en adoración! ¡Viva el Espíritu, 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 Señor, mi corazón, en adoración! Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias. 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 Gracias.